Y en Catalina me encontré lo no pensado La voz de aquel que pregonó así Échale salsita, échale salsita Échale salsita, échale salsita En este cantar propongo lo que dice mi segundo En este cantar propongo lo que dice mi segundo No hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo Échale salsita, échale salsita Échale salsita, échale salsita Échale salsita, échale salsita